Para Adrián de la Garza, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la gubernatura, hay tres prioridades en su agenda. Sanear las finanzas, reforzar la seguridad y mejorar la cohesión social. Más que un reto en lo particular, lo que yo estoy pensando es comunicar un mensaje real de cómo resolver los problemas, darle orden y rumbo al Estado. No tengo una opinión de cada luz, la conocí como presidenta municipal cuando yo era procurador, en la peor época de inseguridad. Precisamente cuando yo era procurador, él fue presidente municipal de Monterrey. A todos les ayudé en materia de seguridad. Lo he visto ahí en redes sociales, es muy activo en redes sociales, tiene algunas ocurrencias ahí. Hay una agenda muy grande, pero para poderlo resolver, hay que resolver, primero, el tema de finanzas, tener finanzas sanas. Segundo, tenemos que garantizar la seguridad para la población. Y tercero, trabajar muy fuerte en una cohesión social para evitar la polarización social que se está dando. En el tema de finanzas, el fortalecimiento del ingreso, abatir el déficit presupuestario que tiene el Estado. En el tema de seguridad, principalmente regresar a lo que era fuerza civil, calificado como la mejor policía de México, y meterle mucho al tema de un modelo de inteligencia que ya lo cree en Monterrey. Un tercer punto, también importante, es el tema de cohesión social. Una serie de mecanismos que nos permitan aminorar la brecha de la diferencia social que tiene este Estado. Los resultados ahí están, los números, se tienen que medir con números, los números de detenciones y desarticulaciones de bandas, bandas también de asaltantes bancarios que estaban en toda la área metropolitana que a Monterrey le tocó desarticular, bandas de homicidios, bandas de asaltantes, bandas de robacarros que han sido desarticuladas a través de este sistema de inteligencia que tiene Monterrey. Vamos a hacer una reestructuración general de todo el tema del transporte público para poder que haya mejor movilidad urbana. Habrá línea 4 del metro, pero habrá también algunas líneas alimentadoras que tienen que ir en todo un sistema integral de transporte. Una de las cosas que tenemos que lograr es un transporte público suficiente, eficiente y atractivo. Es decir, tenemos que lograr que a la gente que tiene vehículo le sea atractivo subirse al transporte público, tenemos que llegar a ese grado de eficiencia y de que sea atractivo el transporte público para que el vehículo se quede en casa y también incentivar toda la movilidad peatonal es un punto importante. De la actual administración y cualquier otra administración quien haya hecho algún acto de corrupción tiene consecuencias. Vamos a hacer una revisión minuciosa de todo el gobierno del estado, no tengan duda. Hay un plan muy claro y con un esquema que es obviamente muy amplio, pero tiene que ver desde apoyar a las empresas con mecanismos de financiamiento para que puedan reintegrarse nuevamente a la economía, así como también un acompañamiento con las empresas para poder darle fortaleza a esta reactivación. Sí, me considero, me gusta proteger a la mujer. He hecho muchas acciones durante el momento en que he tenido la administración pública para hacer protección a la mujer. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que decida la sociedad a través del órgano colegiado que son los congresos. Yo creo que así como está es lo correcto. No podemos generalizar en ese sentido, tenemos que ver a qué tipo de pareja se refiere. Hay que estar muy atentos a cómo se va a reglamentar este tema de la legalización de la marihuana. No podemos pasar por alto que la clandestinidad que siempre estuvo. El tema de la marihuana causó muchas muertes, causó muchos problemas en nuestra sociedad. No podemos hablar con el tema. No podemos hablar con la mujer. ¡Para gente que se encuentra en esta noche, por favor! Pasamos atrás. ¡Gracias!